Bienvenidos a mi canal, hoy les estaremos restaurando la mica a una silverado del año 2002 Si eres nuevo en el canal, que no se te olvide de suscribirte, darle like Vamos a dar inicio Aquí como podemos observar pues tenemos las piezas, tenemos la pistola de calor para poder desarmar lo que viene siendo nuestra mica Pues la mica yo anteriormente pues ya la había desarmado Pero pues hay que calentar para que el silicón se haga blandito Que tengamos la pieza abierta pues ya se podemos observar como esta de dañada por dentro Como esta ya de tantos años de uso Lo que vamos a hacer aquí lo vamos a hacer como se andan usando hoy Hoy en día pues sabemos que se usan en negro, en black housing Para que? Para que de un mejor, una mejor vista a la camioneta, una mejor, un mejor frente Vamos a pasar a lo que viene siendo la plida Para que se mire mucho mejor Aquí vamos a aplicar lo que viene siendo el polish Para después proseguir a usar lo que viene siendo ahora para darle el acabado ¡Gracias! 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 Y como podemos ver ya se mira limpia, ya se mira diferente de como la habíamos empezado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.